¿Cómo están amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal Miki Noticias. En la conferencia del viernes 5 de junio de este 2020, de las 19 horas, en Palacio Nacional del Dr. Hugo López-Gatell, mencionaron, precisamente le preguntaron al doctor nuevamente acerca de las pruebas, otra vez las pruebas, pruebas rápidas, pruebas serológicas. Y bueno, el doctor contestó de una manera en la cual nos pudo ampliar el panorama. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las personas egoístas pudieran tener pruebas de que son inmunes al virus? Que pudieran tener pruebas que ya se infectaron y ya tienen inmunidad, ya son, de alguna manera, ya generaron inmunidad, ya pudieron generar los anticuerpos necesarios y pues podrían varias personas tener la opción de que empezaran a salir a las calles, empezaran a salir a las plazas o a argumentar con algún tipo de documento que, miren, les voy a poner una imagen atrás del Zócalo, estoy aquí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, podrían empezar a salir a las calles y quizá poner en peligro a más personas y contagiarlas también, ¿no? Con algún tipo de prueba que quisieran ellos argumentar, que quisieran precisamente mostrar para defenderse y ampararse en algún momento en el que quisieran salir a los diferentes lugares. Pero eso podría poner en peligro muchas vidas, ya que podrían contagiar, aunque ellos ya no puedan contagiarse, pero podrían contagiar a otras personas. Y el doctor precisamente contestó que no hay alguna prueba científica o alguna prueba que muestre precisamente que unos ya tienen inmunidad, otros no, y vamos a permitir que estos sí salgan a la calle y que estos no salgan a la calle. O sea, imagínense el descontrol que habría. Pero más que nada, imagínense el contagiadero que habría masivo e intencionado de las personas que ya fueran inmunes o que ya tuvieran este tipo de defensas biológicas ya por haber sufrido el virus. A lo mejor ni se dieron cuenta, pero ya tienen la inmunidad, pero sí pueden contagiar quizás a otras personas. Vamos a escuchar lo que contestó el doctor Hugo López-Gatell referente a las pruebas y a las intenciones de las personas, de muchas personas que quieren las pruebas para saber si ya son inmunes o no y pues ya ser libres, ¿no? Y decir, bueno, ya, yo ya soy libre, yo ya soy inmune, no va a pasar nada, así es que sale, bye. El 12 estaremos presentando el que tenga vigencia de junio 15 hasta la semana completa. Sobre pruebas. Las pruebas rápidas, vuelvo a retomar sobre el mapa general de pruebas. Para fines de COVID hay dos grupos de pruebas. La rama A, pruebas de fase aguda. La interpretación de una prueba de fase aguda cuando se detecta positiva es la persona que tenga síntomas compatibles con COVID y tenga la prueba positiva tiene confirmación de COVID en ese momento. Y ahí, en ese grupo de pruebas, lo que caracteriza es que detectan al virus, detectan el material genético del virus, el ácido ribonucleico. Y hay variantes, hay algunas que son no tan rápidas, 6 horas como la PCR con extracción manual, convencional, hasta otras que se llaman pruebas cerradas porque todo un paquete, todo un estuche hace todas las operaciones que se necesitan y pueden abreviar el tiempo mucho. En una hora puede estar el resultado. Pero ahí no hay que confundirnos con que alguna de ellas... No sé qué está sucediendo ahorita frente a Palacio Nacional o qué vaya a suceder más adelante, pero se está llegando un camión aquí en el Zócalo hoy domingo, domingo 7 de junio de este 2020. Recuerden que la conferencia que les estoy presentando es del 5, viernes 5 de junio. Ya sea rápida, son las pruebas moleculares como se llaman, punto y aparte. De este otro lado están las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas se llaman serológicas porque utilizan como especimen suero. Suero es el componente líquido de la sangre, en este caso de los humanos. Y ahí lo que se busca son anticuerpos contra el virus. No el virus, no moléculas del virus, no el ácido ribonucleico del virus, sino anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que generan los organismos, en este caso los humanos. En muchas especies se generan anticuerpos, pero en este caso estamos hablando de humanos. Y esos anticuerpos se pueden medir, su concentración en el suero humano se puede medir. Y se puede detectar con distintas tecnologías. La interpretación general de un resultado positivo en estas pruebas es la persona que resulte positiva, tuvo en el pasado, al menos 10 días atrás, pero puede ser un mes atrás, puede ser 3 meses atrás, puede ser 6 meses atrás, tuvo una opción por el virus SARS-CoV-2. Esa es la interpretación. Ahora, de esta misma rama, pruebas serológicas, hay dos variantes. Las pruebas que se hacen en un laboratorio, que requieren cierta tecnología, protocolos personal especializado, y las pruebas rápidas. Un sinónimo de pruebas rápidas es tiras reactivas. ¿Por qué razón? Porque son, generalmente, un dispositivo de plástico que al interior tiene una tira de un material textil que tiene los componentes necesarios para hacer una reacción química que detecte los anticuerpos en la sangre humana. Y para esa prueba, el especímen es una gota de sangre, que se obtiene generalmente por un pinchazo en el dedo, se depositan dos o tres gotas y se hace la reacción. Y se ve una rayita. En todo este repertorio, las pruebas moleculares son el estándar de oro, son la prueba adecuada para identificar en ese momento que alguien tiene infección por SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas, signo de interrogación, todavía están en un gran debate científico y técnico en el mundo entero porque el conocimiento científico respecto a la velocidad a la que aumentan las concentraciones de anticuerpos en sangre, el tiempo que transcurre desde la infección hasta que aumentan esos anticuerpos en concentraciones detectables, la duración de esos anticuerpos en la sangre o en el suero humano y más importantemente, si la presencia de ciertas concentraciones de anticuerpos significa o no protección biológica, son motivo todavía de incertidumbre, porque todavía no se conoce a ciencia cierta si este es el caso. Entonces, aunque existe la tecnología, existen las pruebas, su interpretación, la interpretación del resultado todavía está en duda. Voy para allá, voy para allá. Ahora, de estas dos, entre las pruebas que se hacen en el laboratorio, las serológicas, ya dejamos aparte las moleculares, las serológicas, existen ya algunas tecnologías razonablemente útiles en el sentido de que pueden determinar la probabilidad de que una persona realmente tenga la infección o la historia de infección y la probabilidad de que una persona que sale negativa verdaderamente no haya tenido exposición al virus. Y es posible que, relativamente pronto, estas pruebas sean autorizadas por COFEPRIS y sean recomendadas para su uso durante la nueva normalidad. No hay tal de que son indispensables para la nueva normalidad. No hay tal. Nadie, nadie en el mundo que tenga una noción técnica y científica seria ha planteado que son indispensables para la nueva normalidad. Existe una gran expectativa de que a todas y todos nos gustaría, a la población en general, al gobierno, a las empresas, nos gustaría tener un instrumento diagnóstico que durante la nueva normalidad nos permitiera reconocer si ya tuvimos o no la infección. porque todas y todos nos sentiríamos más tranquilos de saber ¡Ah! Ya la tuve. Quizá ni me di cuenta. Pero ya estoy protegido. Es natural que exista eso. Pero no hay ciencia en esa aspiración. Esta idea se le ha llamado de manera vernácula, de manera aspiracional, se le ha llamado pasaporte sanitario o pasaporte inmunitario, pasaporte inmunológico. ¿Por qué? Porque semeja, es una metáfora decir, yo ya tengo con qué decir estoy libre, estoy protegido, puedo estar en la plaza pública, no me va a pasar nada. Como si estuviera vacunado. No. No existe un planteamiento científico creíble, sólido, en esta aspiración, por legítima que sea la aspiración. y vuelvo a lo que he mencionado en otras ocasiones, es frecuente en estos tiempos que se hacen olas informativas y entonces alguien cita al que cita al que cita al que cita la declaración parcial de alguien que dijo que a lo mejor pero la tomamos como si fuera una verdad científica. No. No es la manera de proceder técnicamente. Entonces, ojalá tuviéramos este instrumento diagnóstico pero no hoy, 5 de junio de 2020, puedo decir con toda tranquilidad y confianza, no es el caso. Ahora, terminando en esto con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, ya dijimos, no las caracteriza su velocidad, no algo que sea rápido, le debemos llamar las pruebas rápidas. Pruebas rápidas es el nombre convencional que se le da a las pruebas, a las tiras reactivas que detectan anticuerpos y hay una treintena de estas en el mercado global queriendo entrar a todos los países para ser comercializadas. Estas pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. La probabilidad de ser positivas cuando una persona verdaderamente tiene la enfermedad o en este caso la historia de infección es muy baja. Esa característica se llama sensibilidad y muy baja es del treinta al cincuenta a veces cuando mucho al sesenta por ciento y por eso los centros de control de enfermedades de Estados Unidos dicen es como echar un volado. Si uno echa un volado de una moneda que no esté calada, que no esté desbalanceada, cincuenta por ciento de las veces va a salir águila y cincuenta por ciento de las veces va a salir sol como le seguimos llamando los que tienen más de cuarenta años. Entonces, por eso son muy malas. Y lo mismo, la probabilidad de que salgan negativas cuando la persona verdaderamente no tuvo exposición a infección y esto se llama especificidad, está en esos mismos números del treinta al cincuenta por ciento. Consecuencia, los resultados que produzcan estas pruebas tienen una alta probabilidad de ser falsamente positivos y dar una confianza inadecuada a la persona que se siente protegida y ponerla en riesgo o pueden ser falsamente positivos porque la reacción química que se hace cruza con otros coronavirus que circulan ampliamente en la población y a las que hemos estado expuestos la mayoría probablemente. Entonces, conclusión, aunque COFEPRIS ha aprobado siete pruebas rápidas, de ninguna manera esto quiere decir que deben usarse esas pruebas rápidas. Y las autoridades sanitarias del país no han recomendado que se usen estas pruebas. y recomendamos, estamos próximos a emitir un comunicado formal, recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas porque los resultados falsamente positivos y falsamente negativos pueden causar una confusión que incluso produzca daño a las personas. Esa es la situación actual. Muchas gracias, Araceli. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya nos aclaró el doctor Hugo López Gatal nuevamente esa situación en la conferencia de ese viernes. Hoy es domingo, el día de ayer, sábado, 6 de junio, aclaró todavía mayormente respecto a los cubrebocas y nos acompañó una señorita de la OMS para podernos especificar y aclarar más este tema de los cubrebocas, los tipos de cubrebocas, cómo deben lavarse y de eso pueden encontrar información en los videos anteriores de su canal Miki Noticias. Les agradezco haberme acompañado, espero que les guste este tipo de grabaciones, ya no voy a estar grabando tanto allá en mi casa, sentado en una silla muy cómodamente porque desgraciadamente me estoy haciendo gordo y no me gusta. Así es que, pues hacer ejercicio, hacer ejercicio y no dejamos de informar y de mostrarles un pedacito de las calles de la Ciudad de México mientras hacemos ejercicio. Noticias mientras nos ejercitamos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por visitarme y cuídense. Miki Noticias para ustedes en YouTube. Seguimos informando. Hasta pronto.